Hola amigos de YouTube, bienvenidos a este nuevo video review de figuras de Star Wars En este caso, es de una figura que a muchos les va a gustar, el Imperial Navi Commander Bueno, es una figura fantástica, realmente merece una conexión Son fanáticos del Imperio, del Star Wars original, bueno, del anterior porque las demás si son original Pero, entonces diría como que es un... bueno, es el primero que inició todo Esta figura no puede faltar en su colección para nada Antes de ver las especificaciones de esta figura, el empaque como siempre Bueno, vamos a ver, es el típico de la colección vintage Así que bueno, no hay mucha diferencia, los demás solamente Aquí luego Star Wars, Imperial Navi Commander, la burbuja plástica La imagen de Imperial Commander Que parece que está como que con los ojos cerrados Pero no está gustando para abajo Bueno, el sticker ahí que te regalaron una estatua de Darth Maul ahí gigante Ahí autografiada por George Lucas El logo de Kenner y en la parte de atrás de la caja Listo La figura número 94 Las, este, otra, bueno, aquí la descripción Si quieren leerla y poner, pueden ponerle pausa Las otras figuras del, bueno, este Wave Yo, pues, ya también lo completé Es que, bueno, esta Navidad, pues, si fue masiva por lo menos para mí Bueno Y bueno, las otras figuras Los otros vehículos Este sería todo de mi parte De mi parte De la caja De mi parte por la caja Perdón, ya me ando medio confuso Bueno, vamos a mostrar la figura Está sorprendente, voy a enfocar Bueno, no, no necesito enfocarse La figura en sí está sorprendente En accesorios Bueno, trae la pistola La tengo ahí Con unas ligas Para que no se Safe Ahí pueden Bueno, es igual que el Rebel Fleet Trooper Que ya le hice su review Una anterior review Ahí tiene detalles de negro Y de plateado Trae su casco Removible A ver Listo Se ven unas especies de hoyitos Se ve genial Ah, se cayó Ay, no lo hallo Bueno, aquí está Bastante parecida a la Dark Bear Sí, más que nada por esta parte de acá Bueno En cuanto a la escultura de la cara Bueno, ya sé Vamos a hacer un zoom Listo Aquí está el rostro Bastante genial Tiene un pelo amarillo Realmente no hay mucho que decir En cuanto al detalle Todo es negro No hay mucho que decir De la figura Un detallito Bueno, no sé Si me viene así O algo así Pero La Otra vez Bueno Aquí El casco Como que no le entra bien O algo Como que esta parte Se la hicieron pequeña Y no le llega hasta la barbilla De hecho A veces se le puede acomodar Pero se zafa de volada Bueno Aquí Pues los detalles Arrugados de la ropa El bolsillo para el blaster Las botas Los guantes La parte de atrás De la figura Les digo No hay mucho que decir El cinturón Ahí está Es solamente Un imperial Negro Con un casco Como el de Darth Vader A mí siempre me gustaron Estos De hecho Yo Tengo un casco de Darth Vader Ahí A veces le quitaba Bueno Cuando era pequeño Le quitaba la parte De La máscara Y no me dejaba el casco Y jugaba Que era estos Aunque Pues sí Así yo le decía Bueno Bueno Vamos a quitarle El zoom Ah Yo lo pude poner bien Ah rayos Bueno Vamos a A ver Vamos a quitarle el zoom En articulaciones De esta figura Pues ahí ya podemos ver Tiene unión bola En la cabeza Doble articulación En cada hombro Ah Me olvidaba Aquí tiene el logo Del imperio Bueno Vamos a focar Ahí más o menos Ahí está Y del otro lado Bueno Tiene doble articulación En los hombros En codos Articulación En el guante Aquí en el antebrazo Cintura giratoria Piernas giratorias Doble articulación En rodillas Y en doble articulación En tobillos Súper Articulada La figura Ah Se desenfocó Bueno Voy a ponerle su casco Ahí Espero poderle acomodar bien Ahí está Bueno Hay más Ahí sí Ahí está Bueno Vamos a ponerlo Un poco atrás Y listo Bueno Bueno Ahora sí Es todo De mi parte Espero que les haya gustado El video Comenten Suscríbanse Denle like Manita arriba Por favor Un saludo a todos Que la fuerza Los acompañe Sigan coleccionando Nos vemos Adiós Chau Chau Chau